Soy Albena Taseva, soy gestora de compras indirectas y dentro de este ámbito soy responsable de la gestión estratégica de viajes de negocio en Codan for Secret. Codan for Secret es una aseguradora danesa que forma parte del grupo RSA y que tiene sucursales en Dinamarca, Suecia y Noruega. Estoy basada en Copenhague y Dinamarca y mi día a día está muy centrado en la gestión de torsos verticales prácticamente incluidos en el programa de viajes de negocio, o sea aerolíneas, alojamiento y dentro de este marco bien sea hoteles o apartamentos de larga estancia, movilidad terrestre, agencia de viajes corporativos, ferrocarriles, etc. Adicionalmente me encargo de la política de viajes de negocio y de todo el tech stack, o sea herramientas y tecnologías que mis compañeros utilizan para planificar, reservar y gestionar sus viajes corporativos. Superviso también el cumplimiento de las reglas internas descritas en la política de viajes y bueno por último me ocupo de todo el siglo de sourcing de servicios relacionados con viajes corporativos. Bueno soy una persona que siempre está en búsqueda de desarrollo personal y profesional y bueno esta inquietud de mejorar cada día, de ampliar el abanico de conocimientos y de abrir la mente para nuevas perspectivas pues me impulsa a formarme constantemente. Mi formación universitaria está más en el ámbito de negocios empresariales pero no está en la esfera de turismo y ni mucho menos en la esfera de hostelería o revenue management. Trabajando con viajes de negocio pues siempre he sentido que me ha faltado algo para entender mejor la dinámica del sector y de los administradores. En los últimos años pues he notado que cada vez más importancia se da a los especialistas de revenue management que ya son los que prácticamente tienen la última palabra en cuanto a precios y negociaciones. Antes fueron más los comerciales pero ahora son cada vez más los de revenue management. Y para entender mejor el mundo de revenue management que pues creo que ha venido para quedarse, cuáles son las palancas que determinan los precios, la demanda, la oferta, la segmentación del cliente y la gestión del inventario pues he decidido apostar por el programa de Total Revenue Management de Universidad de Alicante. Bueno aún más me ha traído el enfoque innovador que se centra en la gestión global de revenue management y no sólo en la gestión de ingresos de habitaciones o de hoteles. Y bueno por último he querido añadir una visión diferente a la danesa nórdica o anglosajona respecto al sector turístico en general y revenue management en particular. Bueno la modalidad 100% online me ha venido perfectamente teniendo en cuenta de que yo trabajo jornada completa y también resido en Dinamarca en otro país y en otra ciudad. Así que eso de estudiar online con todas las ventajas y desventajas me ha parecido y ha encajado perfectamente en mi día a día. También me ha parecido súper interesante la metodología de IRR, la de introducción, resolución y revisión porque me ha dado oportunidad de enfocarme en los términos necesarios, términos básicos de revenue management, aprender un poco y bueno centrarme en el ámbito de la materia, después aplicar lo estudiado tanto en plan terminología como en lo que se trata de aplicarlo en un caso concreto y también por último tengo recibir una retroalimentación de cómo lo he hecho a través de esto y qué pasos tengo que seguir para mejorar y ampliar mis conocimientos. Además me ha encantado mucho el profesorado que ha tenido un un background internacional y ha aportado visiones globales tanto al respecto de revenue management de diferentes segmentos de la industria del turismo pero también desde diferentes partes del mundo. Un ejemplo muy atractivo es que ya he podido implantar algunos de los conceptos durante el trabajo de fin de máster porque he trabajado con un caso real de uno de mis compañeros que tiene apartamentos turísticos en Barcelona y pues me ha proporcionado la oportunidad de trabajar sobre este caso e implantar los términos, el conocimiento y las metodologías aprendidas durante el curso para ayudarle a introducir servicios adicionales a su oferta y para para pensar la metodología y cómo lo vamos a hacer. Así que desde este punto de vista la poesía me ha aportado muchísimo poder utilizar estos conocimientos para un caso real que va a ser de utilidad a un compañero. Por otro lado en mi trabajo a corto plazo tener esta introducción al concepto de total revenue management me ha ampliado muchísimo la visión, me ha proporcionado un entendimiento mucho más profundo de cómo lo trabajan los diferentes suministradores, de qué tipo de de clientes trabajan, dónde yo encajo como gestor de viajes corporativos y en general donde el cliente corporativo encaja en su segmentación, qué tipos de servicios podemos esperar de ellos y a base de qué forman los precios. Teniendo en cuenta de que yo tengo un perfil de compras, eso es prácticamente alfa y omega en mi trabajo. Y por último, tener esta introducción al mundo de total de revenue management, pues creo que también amplía el abanico de posibilidades de empleabilidad que yo podré tener en un futuro. Porque aunque yo trabajo ahora con sourcing, con compras y en el ámbito de viajes de negocios, pues nunca se sabe. Y como ya sabemos, en tiempos de crisis siempre hay hay oportunidades que salen. Y si esta de trabajar en el ámbito de revenue management en el sector turístico, pues puede ser una de ellas. Gracias. 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 Gracias.